Iván Cortés Valentín Tops Te haré gozar Ven aquí, bésame Me dejaré llevar Por tu cuerpo y tu piel Y tus labios de miel quiero saborear Ven aquí junto a mí No me digas que no Que me muero por ti Que me ahogo sin más Y a mi lado no estás No me hagas daño Oh, quiero tu aliento Y sentirte respirar Por ti voy la vida Oh, dame el fruto de tu boca Más y más Quiero tenerte aquí Que tú goces de mí Que yo goce de ti Y vayamos a volar Quédate junto a mi mamá Y tu amor me vas a matar Por mucho que corras Al final te voy a alcanzar Pase lo que pasa Lo que pasa aunque la vida se te atrase Quédate junto a mí No me hagas daño No me hagas daño Oh, quiero tu aliento Y sentirte respirar Por ti doy la vida Oh, dame el fruto de tu boca Oh, dame el fruto de tu boca Más y más Quiero tenerte aquí Que tú goces de mí Que yo goce de ti Y vayamos a volar Quiero que seas feliz Conmigo o sin mí Pero tu cuerpo, mami Quiero yo saborear Quiero tenerte aquí Que tú goces de mí Que yo goce de ti Y vayamos a volar Quiero que seas feliz Conmigo o sin mí Pero tu cuerpo, mami Quiero yo saborear